Y como ahora estamos viendo ya colocar las serchas para que se proceda ya de inmediato al techado. Es una satisfacción realmente, un agradecimiento a la autoridad principal y a todos los técnicos que trabajan en este municipio. En este momento tenemos la pala cargadora que es la que está levantando las serchas sobre el camión. Desde el camión se está enganchando con la grúa para subir al lugar. Son trabajos un poco delicados porque más o menos las serchas estas están pesando unos 900 a 1000 kilos. Tienen hierro muy grueso, entonces eso también es que nos ha costado conseguir una grúa que pueda hacerlo. Por lo demás, tenemos ya todo previsto. Luego de colocar las serchas, calculamos ya que esta semana se va a terminar con todo el entramado de correas, dejar listo para colocar ya las chapas. Hoy he ordenado al fiscal de obras que haya el requerimiento de las chapas para que la próxima semana quizás ya estemos colocando las chapas y luego al terminar de eso ya se van a hacer las instalaciones eléctricas para que haya iluminación. Entonces estimamos que en un par de semanas estaremos teniendo el techito nuevo del parquecito. ¡Gracias! ¡Gracias!